¡Gracias! No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? Esto es del coche blanco, es de la secreta. No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh?